Cabrona y bonita También tiene apodo como la temible Su nombre la yeña, solo así de simple Denver y Colorado, 12 de noviembre Ahí la compró, llamada a un pariente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Prieta y cortadita y rayada la frente Bonita su estampa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Ahí le vamos compa chamal Y al compa Efraín gallegos hasta Denver Y estos son los de Goza, ¿qué más quiere? ¡Primo! Pero las victorias no se ganan solas Había que buscar a expertas personas Llegando a la tira su cuadra de ahora Parte de la cuadra y siempre a la orden El compa Oscarín, así lo conocen Junto con su padre, Juanín es su nombre ¡Primo! 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 Durango